Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo Linux Tip. Y en esta ocasión vamos a hablar algo interesante que corresponde a cómo transferir información entre servidores GNU Linux. Antes que nada, quiero recordarte que SIF, CMB, que es el famoso Samba en Linux, realmente es algo complejo e inseguro y demasiado lento para configurar o para transferir información entre servidores. El WebDapp pasa exactamente lo mismo, es demasiado complicado para simplemente transferir información entre punta a punta. En EFS se supondría que sería el más fácil, el más idóneo para hacer transferencia de información entre servidores o máquinas GNU Linux, pero realmente instalar un paquete adicional, configurarlo, permitirlos, etc. No es que sea lo más rápido, lo más efectivo. Y en Linux tenemos, pues, una herramienta que muchos conocemos que se llama SSH. Y SSH dentro de sus utilidades o utilitarios tiene un paquete que se llama SCP o SSH Copy, en pocas palabras, Copy Protocol. También hay otra posibilidad utilizando SSH, utilizar SFTP, de pronto la habrás escuchado en algún momento, y SFTP es la combinación de SSH con una terminología de File Transfer Protocol, ¿no? No es lo mismo que FTPS. Importante recalcarlo. En esta oportunidad tenemos una máquina de este lado, mano izquierda, un servidor, una máquina local, y en la parte derecha lo mismo, un servidor o una máquina. No importa, para mí es indiferente. Y vamos a utilizar este protocolo, esta herramienta SSH, que es SCP, para pasar información de esta máquina a esta máquina y de esta máquina a esta máquina. Esto, obviamente, debe estar ciertamente familiarizado con la consola. Así que, bueno, manos a la obra realmente. Entonces, como te decía, acá en la parte izquierda tenemos una computadora, que es la computadora desde donde estoy grabando. Y esta, a la parte derecha, tenemos otra computadora, que es la computadora remota, por así decirlo. Y vamos a transferir una información. Este video, vamos a transferir este video, realmente vamos a transferirlo acá. ¿Cómo lo hacemos? Simple y sencillo. Comando SSP, el archivo que yo deseo copiar, y las credenciales, y la conexión del otro usuario, o de la otra máquina. Entonces, en este momento yo sé que mi usuario remoto es Frank Sanabria, y la dirección IP no me acuerdo. Entonces, tengo que sacarla. 192.168.843. Dos puntos, importante. Dos puntos, y la ruta de donde lo voy a guardar. Si no le pongo nada, me lo guarda directamente en el home del usuario con el cual me estoy conectando. En ese momento, pues, las buenas prácticas es utilizar la ruta para tener claridad de dónde está copiando, y lo voy a enter. Me pide la contraseña del usuario final, la escribo, y empieza a realizar la transferencia. Ahora, obviamente, acá estoy utilizando el protocolo convencional. ¿A qué me refiero con ello? Que tiene el puerto 22 preestablecido. O sea, si yo ingreso, pues, obviamente, esa máquina no es una máquina que está asegurada. Entonces, el puerto predeterminado es el 22. Y, por el contrario, yo el puerto se hubiera cambiado, pues, ¿qué hubiera pasado? Simplemente tengo que indicarle el comando SCP, el puerto, digamos, el puerto 5522. Digamos que ese es el puerto del servidor. Se lo indico de esa manera. ¿Vale? Eso es importante tenerlo en cuenta. Pero, adicional a eso, debes de tener también presente que, acá al final, ese subsistema debe estar habilitado. ¿Listo? No todos los servidores lo tienen habilitado de manera predeterminada. Cuando se asegura un servidor, normalmente no se tiene de manera predeterminada configurado. ¿Vale? A veces nosotros les activamos, pues, por obvias razones. No queremos que se me copie información hacia mi servidor o desde mi servidor hacia afuera. O sea, son políticas o para buenas prácticas que se utilizan a nivel de servidores, pero ocasionalmente no se utilizan o necesitamos copiar una máquina a otra. Entonces, habilitamos el subsistema SFTP y empezamos a hacer la conexión. Reiniciamos el servicio y transferimos información. Bueno. Y en ese preciso momento, acá a la izquierda, ya nos damos cuenta que mi video ya ha sido pasado acá. Míralo. ¿Sí? Ya está acá. Ahora lo que voy a hacer es pasar desde esta máquina a esta máquina, este archivo que llaman Firefox Wallpaper, pero desde esta máquina. O sea, esta máquina a la izquierda va a coger y va a jalar ese documento Firefox Radio Piso Wallpaper .png a su máquina local. ¿Cómo lo hacemos? Sencillo nuevamente. Vamos, nos devolvemos. En esta oportunidad quitamos acá esto. Entonces, origen, destino. El origen es la primera parte, destino es la segunda parte. Entonces, el origen me dice que va a ser Firefox Wallpaper.png y a dónde lo voy a copiar. De mi máquina local lo voy a copiar acá. La idea, ¿Puedo copiar entonces información entre servidores? Claro que sí, pero tú vas a servir como pasarela. Entonces, vas a consumir doble ancho de banda. No sé qué tan efectivo sea eso, pero ¿es posible? Sí, es posible. Bueno, listo. Y lo voy a copiar acá. Me pide nuevamente la contraseña del equipo al cual voy a descargar la información. Listo. Ya lo he descargado y está acá en la carpeta de videos. Míralo acá. Firefox Wallpaper. Espero que esta Linux tip te haya servido, te sea de mucha utilidad. No siendo más, me despido. Nos vemos en un próximo Linux tip. Hasta pronto.